Por fin verano, mis amigos y yo estamos tirados en la hierba, una chava se acerca, me va a besar, el viento me da en la cara, ya no regreso a la escuela, estoy un poco borracho. No conviertas tus mejores vacaciones en las peores, no te pedimos mucho, respeta la señal, no ingieras bebidas alcohólicas ni drogas, no corras, por favor no hagas tonterías, Secretaría de Comunicaciones y Transportes.